¡Vamos señores! ¡Sigue la rumba! ¡Vamos a gozar mi gente! ¡A y a producciones! ¡Vamos señores! ¡A las布ges! ¡A la huracán! ¡A la Hunt! ¡A morir! Para el cocino Pocotón Los Milchy ¡Con patas! Chale el pequeño Cameiro ¡Chito Conosh tus avores! Todo el mundo está embrujado No me tienes hechizado y cauteloso si Quisiera dejarme de tu lado Más a poco te maltrato, ni lo borro por mi Vivo a poco, no te lo conlleva la malgura Este mal que me daño, no te acabará con usted Solo a mis religiosos, me ayude Para mi suerte, mujer y a la felicidad Que no te dañe Luis Elisa Gamarra, Daniel Sanabia Para la gente de Chaparra Grande Marquita Maná, bueno Marco Vivo a poco, no te lo conlleva la malgura Este mal que me daño, no te acabará con usted Solo a mis religiosos, me ayude Para mi suerte, mujer y a la felicidad Hasta sonrere Para Marquitos Carro Tarrito Chinito de Canadá Patrona de los Miraños de Zamorja Zamorja Brones Parceros de Citar Para Cristian Garuamaca Para Cristian Garuamaca La gente de Santamari Y el amor recibido a Vanecita Cristian Santamari Se llamó Vanecita Parceros de Citarra Y la Fuerza Internacional, para ti hay oproducciones, cargarritos. Y por eso me sabes que es tu mar, y por eso me parece que es tu mar, pero tú no tuviste que llorar a rendir tu palabra, pero tú no tuviste que llorar a rendir tu palabra. Y la Fuerza Internacional, para ti hay op갔 solar, late de frío, les dios llogás, late de frío, y tu Fuerza Internacional. Y aferro pa' arriba Y para la promotora el 6 ¡Jota! La promotora tampoco, tampoco Chacalo Que nos reviene ya Para la gente en Santanita la baila El primero somos Bucalamet Luis Sí, 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 sí ¡Jacote! Júrate saber amarte Júrate quererme para ti Pero tú no quisiste No quisiste dejar de cumplir tu palabra Pero tú no quisiste No quisiste dejar de cumplir tu palabra No quisiste dejar de cumplir tu palabra Pero hay que de borrachos y otro amor Luis Pero hay que de borrachos y otro amor Luis Cazazolas Eso, Cazazolas Le pide hermana, le pide hermana Buenas, Marco Marco Caná Júrate quererme cariño Y ese amor Andá que me cariño Y ese amor Júrate quererme cariño Y ese amor Hasta sus casas las venía a buscar Ya llegó, ya llegó, ya llegó Tripa Y la gente sigue llegando Sigue llegando Buena tripa Esa es mi cabrón Se siente legal Y con con el Rayar Escobarro, máximo Para Fina Para la Negra Para la Ruzana Aquí te rico en la baila, ¿sá? Buena, parcero Un saludo Un saludo Un saludo para chicos reportados Baino Charrito Los grandes a Morja Buenas tripas Su pequeña Aizana Pongotón Los Vinches La Pequenita Y a mi lepo Con todos Chanearon Capones Chane Marzano Mori Yo ya quiero Que no hay nada Y así Mi cariño Aizana 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 A la Fusión Chantará Como es Como tú Dándome Te amaré Como tú Dándome Te amaré Chantará Como es Como tú Dándome Te amaré 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 Te amaré